Sorollitos de maíz, I got you, para que cojas ahí, mira, asómate para que tú veas qué facilito es. En una ollita, ahí fuego la lata con la candela en high, vamos a tirarle una tacita de agua, dos cucharitas de mantequilla, azúcar a gusto, yo le tiré como media tacita, una pizquita de sal y ahora le voy a tirar una tacita de harina de maíz, es una de agua y una de maíz, da sed. Le damos una meñadita y esta es la consistencia que queremos. Ahora le voy a tirar como media tacita de queso cheddar o el queso de tu preferencia lo voy a apagar y lo voy a dejar tranquilo como Camilo, como por algunos 20 minutos hasta que se enfríe. Donde está el truco, chica, es que te tienes que mojar las manos para darle la formita, si no se te va a pegar la harina hasta en el pelo. Mira cómo quedaron, quedaron como así sonaditos, pero es ok. Entonces lo pones aquí a freír a fuego y a tus sabatos en del, por tres minutitos más o menos, le tiras azúquita para la tía Betty y entonces ahora aquí vamos a hacer el mayo ketchup. Ketchup, mayonesa, un poquito de salecita, pimientita, pastita de ajo para aquella paraíso, una meñadita y esto va por dónde, ay mamita, por debajo de la nariz de rechupete. Espérate, escúchate, escúchate el rachi, rachi, escúchate. Fuakiti, paquetas el pecho. Fuakiti, paquetas el pecho. Fuakiti, paquetas el pecho. Gracias.